sexto día de la novena a nuestra señora de las mercedes nos libres de la muerte del pecado por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén acto de contrición señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón de haberos ofendido también me pesa porque podéis castigarme en las penas del infierno ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más pecar confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta amén oración inicial para todos los días o virgen santísima de las mercedes redentora de cautivos y reina de los cielos y tierra ante tu altar postrados aquí estamos para solicitar tus auxilios y pedir tu bendición de madre no nos abandones ruega al señor por nosotros y sigue ejercitando tu oficio de patrona y abogada nuestra todo lo esperamos de jesucristo en quien confiamos y de tu benigna y amorosa protección que en tantas ocasiones nos has librado del mal atiende a nuestra súplica y remedia la necesidad que en esta novena te presentamos amén oración para el sexto día señor que por medio de la reina esther libraste a los israelitas de la sentencia de muerte dictada por azuero te rogamos piadoso dueño de nuestras almas que por la intercesión de la santísima virgen maría de la merced nos libres de la muerte del pecado concediéndonos la libertad de los hijos de dios y vivir en gracia hasta que podamos gozar eternamente en la gloria amén se rezan tres ave marías y se pide la gracia que se desea obtener hacemos una breve pausa Dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén satulaciones yo te venero con todo el corazón virgen santísima de la merced sobre todos los ángeles y santos del paraíso como hija del eterno padre y te consagro mi alma con todas sus potencias dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén yo te venero con todo el corazón virgen santísima de la merced sobre todos los ángeles y santos del paraíso como madre de dios hijo y te consagro mi cuerpo con todos sus sentidos dios dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén yo te venero con todo el corazón virgen santísima de la merced sobre todos los ángeles y santos del paraíso como esposa del espíritu santo y te consagro mi corazón con todos sus afectos pidiéndote que me obtengas de la santísima trinidad todos los medios y gracias que necesito para mi salvación de dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios oración final acudimos a ti gloriosa madre de misericordia para implorar una vez más tu auxilio pidiendo la conversión de los pecadores la estabilidad cristiana de la familia la paz de tus hijos y el descanso eterno de nuestros queridos difuntos ruega por nosotros virgen bendita de las mercedes amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén te invito a que compartas esta novena con tus familiares amigos y personas cercanas a ti con esto nos ayudas a evangelizar digitalmente